La Vida de la Vida Hello, how are you? How are you? Un saludito para Laura ¿Cómo? Un saludo para Laura Laurita, que mande un saludo, bueno A ver si nos vemos más seguido, eh? Ahora para Atto Para Atto, ah, que nos vimos otro día, arreglamos A ver, no sé Así que espero que nos veamos, eh? Silvia Silvia, por favor, eh Por favor, cuando nos vemos también, cuando nos vemos más seguido La familia Bravo, bravo